Un saludo cariñoso para mi gente linda allá en Kutuay, donde estaremos el viernes 4 de octubre. ¡Échale, compadre! ¡Un saludo, mi gente! Esta noche Santa Rosa, vamos todos a bailar, y mañana San Ramón, son fiestitas de gozar, zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón, zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón. ¡Échalo! ¡Suegrita! Bien merece que cantemos, zapateemos y bailemos Santa Rosa y San Ramón. Son santitos populares, milagrosos y queridos, de mi patria el Ecuador. Son santitos populares, milagrosos y queridos, de mi patria el Ecuador. Esta noche Santa Rosa, vamos todos a bailar, y mañana San Ramón, son fiestitas de gozar, zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón. Zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón. Bien merece que cantemos, zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón, son santitos populares, milagrosos y queridos, de mi patria el Ecuador. Son santitos populares, son santitos populares, milagrosos y queridos, de mi patria el Ecuador. ¡Nos vemos en Cutuay! ¡Sí señor! Viernes 4 de octubre. ¡Saludos a la familia Paredes Paredes!